Por una estrecha ventaja de seis medallas, Colombia lidera los Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú, por encima de Venezuela. El atleta antioqueño Wanner Miller alista sus saltos para buscar la medalla de oro en estas justas que le dan inicio precisamente al ciclo olímpico. Miller, luego de lograr su clasificación a los Olímpicos de Londres, espera ahora conquistar el oro en Bolivarianos, una competencia que no ha ganado en su carrera deportiva. Las últimas luces del día marcan el final de las prácticas del paisa Wanner Miller. A doble turno, este saltador antioqueño prepara su tercera presencia en Juegos Bolivarianos. Son muy importantes para mí, nunca he sido campeón de esos y pues este es como que el momento de hacerlo y hay que aprovechar. Un cuarto lugar y un segundo puesto son sus antecedentes en la competencia, dos registros que espera superar. Allá gana el más inteligente, el que mejor compita, el que sea más seguro durante el momento de los saltos y la competencia como tal. Las lesiones no le han permitido a Wanner Miller tener un 2013 de grandes resultados, por eso para él los bolivarianos son la revancha. Miller viajará a Perú el próximo domingo.